Vamos a cambiar de tema, hablamos de los desportistas de nuestra región, que son muchos, que nos vas representando a lo largo del país, a lo largo, a lo ancho, en el mundo también. En este caso hablamos de un ultramaratonista de la localidad de Ibarlucea, es por eso que vamos a hacer contacto con el Móvil de Exteriores, donde se encuentra trabajando nuestro compañero Joel Limos. Joel, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Muy buen mediodía para vos y lógicamente también para nuestra querida audiencia de Canal 4 Regional. Hacías un muy buen resumen de Sergio Vergara, este ultramaratonista de la localidad de Ibarlucea, que este lunes 22 de agosto va a estar emprendiendo un viaje hacia Berlín, hacia Alemania, porque nos va a estar representando a nosotros, a todos los argentinos, en esta disciplina llamada ultramaratón. Lo presentamos aquí a nuestra derecha. Sergio, ante todo, buen mediodía y es cierto que te hayas tomado unos minutos para dialogar con nosotros. ¿Y cómo estás viviendo esta expectativa de, por fin, este sueño que has alcanzado, de llegar al seleccionado argentino de ultramaratón y poder representarnos a todos? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Y qué te puedo decir? Muy feliz. Llegar a los 46 años y representar a la Celeste y Blanca por primera vez es un placer y realmente es un orgullo. He trabajado y he entrenado y he corrido de los 12 años para algún momento, jamás pensé que iba a ser la selección. Pero bueno, acá estamos y disfrutándolo. ¿Cómo te estás preparando para lo que va a ser esta ultramaratón? ¿Nos podrías dar algunos datos de cómo va a ser la carrera? ¿Va a ser una sola? ¿Conocés a tus compañeros ya también de selección? Sí, te cuento. El Mundial se hace en Alemania, en Berlín. Es de 100 kilómetros. Fuimos seleccionados 6 varones y 4 mujeres para representar a Argentina. Son más de casi 400 atletas y es una competencia por equipo. Se lanza el lunes 27 de agosto a las 6 y media de la mañana. Hace mucho calor en Europa en este momento, así que esperemos que nos ayude el clima. Y es por puntuación. Por cada selección, los primeros 3 atletas se les suman los tiempos. Y el menor tiempo posible de cada equipo es obviamente el equipo ganador. Así que no es por el informe individual, sino es por equipo. ¿Y cómo estás vos individualmente? ¿Con qué expectativas vas? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo fueron estos meses de entrenamiento para lograr este sueño? Mira, la verdad es espectacular. Estoy más que feliz con eso. Hace dos y medio, meses y medio que vengo preparando la carrera con mi entrenador, con Fernando Miranda. Afilado, gimnasio, carreras. La semana pasada hice el último fondo largo a nivel competencia, que me salió muy bien. Entero físicamente. Vengo de la quiropraxia. De Evangelina que me ha ayudado mucho para arreglar el cuerpo, como se dice. Y nada, apunto Caramelo para esta gran experiencia que voy a tener con los mejores del mundo. Va a ser un placer y qué mejor estar corriendo con los mejores para que me ayuden a mejorar mi marca, ¿no es cierto? ¿Nos podrías hablar un poco de cuál va a ser el día donde vas a estar debutando? Es en Berlín, lunes 27. Y bueno, vamos a buscar una marca para Argentina y para que sume puntos para el campeonato del mundo. ¿Cómo está constituido el equipo nacional? Somos cuatro varones que vivimos acá en nuestro país. Hay dos que viven en Europa, que son profesionales. Y cuatro mujeres. Nos conocemos solamente del campeonato argentino. Nada, tenemos un grupo de WhatsApp que nos mandamos aliento. Y bueno, todo el mundo con sus temas personales. Entre mañana y el lunes estamos viajando todos a Europa. Tenemos que estar cuatro días antes en un hotel donde van a estar todas las federaciones. Y bueno, imagínate lo que va a ser ese hotel. Lleno de atletas para tomar experiencia, para charlar con ellos. Eso me va a ayudar y me va a sumar un montón para mi vida profesional. ¿Van a conocer previamente cuál va a ser el circuito donde van a estar compitiendo? Dejo la maleta y me voy a ver el lugar. Eso no te cabe duda. Voy a tratar de entrenar ahí mismo. Es un circuito de 7,5 kilómetros. Se lanza la primera vuelta de 2,5. Después son 13 vueltas de 7,5. Y bueno, es dentro de un bosque alemán. Que realmente un asfalto te dan hasta las dimensiones y de que está hecho el material. No hay nada que se le escape a los alemanes para que sea un gran mundial. Mencionabas el calor como a lo mejor algo que puede ser una problemática. ¿Cómo es que afecta justamente las altas temperaturas en esta disciplina? Y baja. Baja el rendimiento porque es una competencia larga. Son el campeón del mundo y lo tienen 6 horas 05. Los normales estamos entre las 7 horas 30 y 8, 39. Pero sí, baja el rendimiento. Es muy importante la hidratación. Tanto previa con carbohidratos y dieta líquida. Y llegar a la competencia lo más hidratado posible. Y durante la competencia los asistentes que nos ayuden obviamente a no equivocarnos con eso. Porque una equivocación en la hidratación puede ser el fin de la carrera o un resultado no esperado. Sergio, uno escucha 100 kilómetros, la palabra 6 horas o hasta veces más, 12 o algunas horas más. Y a nosotros nos resulta totalmente imposible. ¿Cómo es que ustedes se mantienen para estar justamente esa cantidad de horas en ese nivel de competencia que es tan estricto? Bueno, mirá, es como todo. Somos animales de costumbre y uno va creciendo y se va capacitando. Vos tenés que fortalecer el cuerpo y también la mente. Porque realmente en su momento me costó mucho entrar al ultramaratón. Empezás con modalidades más chicas, con 50 kilómetros, con 6 horas. Después pasás a 100, pasás a 12, pasás a 24 horas. Es un menor a mayor, pero bueno, se puede. El tema es ser muy fuerte de cabeza. Hay muchísimos fantasmas durante una carrera, del famoso abandono, me voy y no sé qué demonios estoy haciendo acá. Pero realmente es una alegría. Lo más lindo que me sucede es correr. Y 100 kilómetros en Alemania. Tengo descendencia alemana de parte de mi abuela, Hermann Sack. Y correr allá es un placer y un orgullo para mí. ¿Algún estímulo que se le da al cuerpo mientras estás compitiendo? Carrohidrato. Lo que uno tiene que hacer en la carrera es todo lo que uno va desgastándolo. Durante las horas, que es todo lo que sea energía, recuperarlo. Devolverle al cuerpo agua, hidratación, carbohidratos, vitaminas. Digamos, es buscar el equilibrio justo para que el cuerpo no le agarre los bajones. Donde te agarra un bajón físico porque en algo la pifiaste, en la comida o en la hidratación, puede ser el fin de la carrera. Entonces es muy importante eso. Y aparte, cuando uno empieza a debilitarse, la cabeza te empieza a jugar en contra. Entonces, es buscar el equilibrio la mayor hora posible de la competencia para que después, la última hora, aunque tengas 90 kilómetros de tu espalda, toda la presión del mundo. Cuando la última hora sale una energía de algún lado de la cabeza y del corazón que, bueno, uno tiene que pasar el globo de llegada. ¿Pudiste hablar con el seleccionador, Sergio? Sí, sí. Hemos hablado en la convocatoria. Él vive en España. Así que, bueno, nos está esperando ya a partir del lunes para juntarnos todos y darnos el detalle final de la carrera. ¿Y cómo van a ser esos primeros días en Alemania, teniendo en cuenta que ya cuando llegues van a estar muy cerquita de la competición? ¿Te vas a seguir a lo mejor haciendo alguna clase de entrenamiento, algún chequeo? Sí, sí. Este domingo tengo la videollamada con mi entrenador para darme lo que voy a hacer allá. La idea es hacer dos o tres trotes para sacar especialmente la mufa del viaje. Son muchas horas. Pero sí, es hacer dos o tres días de descargas, muy suaves, obviamente. El hotel tiene gimnasio. Es un hotel donde vamos a estar todas las selecciones. Y realmente ya está todo planificado para llegar ese sábado a las seis y media de la mañana con la camiseta argentina por primera vez puesta y, bueno, a dar lo mejor. Cien kilómetros y seis y media de la mañana comienza. Exactamente. Me llevo, obviamente, la ropa de Ibarlucea, que para mí es un placer y un orgullo. Quiero agradecerle a Ignacio, al Intendente Mazón, que me han ayudado para este viaje. Obviamente al gimnasio acá de los chicos del pueblo, al Pela y a su señora Flor. A toda la gente que me ha ayudado, amigos, familia. En estos días estoy pasando unos días fabulosos. He dejado mucho de laburar porque realmente me he dedicado este agosto para esta competencia. Pero el mensaje de esta semana de aliento para esta carrera es impagable. Estás concretando un sueño. Pero no te cabe la menor duda. No tiene precio lo que estoy viviendo. Por una parte una gran presión, pero por una parte una gran satisfacción. Y lo más importante es que estoy muy tranquilo porque lo que entrené estos dos meses y medio, no pude haber hecho algo más. Entonces estoy muy tranquilo y llego muy entero para la carrera. ¿Nos podrías mostrar, Sergio, la remera que has traído? Bueno, así la podemos compartir un poco con el público y la filmamos. Ahí la vemos, chicos. Miren, la remera con la inscripción de Ibar Lucea, Mundial 100 kilómetros, Berlín 2022. Bueno, una locura realmente, Sergio, pero se materializó esto. Sí, la verdad que sí. Y llevar la bandera del pueblo para mí es un orgullo. Soy el único santafesino que va a ir al Mundial. Es un placer. Yo nací en Buenos Aires, pero me siento en Ibar Lucea hace muchos años. Ya hace 11 años que estoy acá. Corriendo por la ruta como loco malo, por dentro del pueblo. Creo que todos me conocen, por lo menos mis hijos me dicen, me conocen por el loco que corre a las 4 de la mañana, a 10 de la noche. Pero bueno, para mí es un placer. Y nada, es un gran orgullo llevar la Ibar Lucea para allá. Sergio, ante todo, un orgullo que nos representes a todos, no solo como argentinos, sino como santafesinos, tenerte como representante ahí. Y realmente, te deseamos la mejor de las suertes y ojalá puedas conseguir esa marca tan importante, no solo para vos, sino que para todos nosotros los argentinos. Y estoy hace dos meses y medio soñándola. Todas las noches me acuerdo, tengo un papel en la mesita de luz y en la camioneta, de lo que voy a hacer ahora en el Mundial. Así que espero verte en la vuelta y traerte la medalla. Muchísimas gracias, Sergio. Bien, Carina, ahí pasaba la palabra de Sergio Vergara, ultramaratonista de la localidad de Ibar Lucea, que este lunes 22 va a estar partiendo hacia Alemania, hacia Berlín, para competir en esta ultramaratón, van a escuchar bien lo que digo, de 100 kilómetros, escucharon bien, 100 kilómetros. Y justamente el orgullo de que nos represente no solo como argentinos, sino que también como santafesinos. Exactamente, Joel, como decíamos en el inicio, cuántos deportistas que tenemos en nuestra región, que nos van representando, no solamente en el país, sino también en el mundo, como es este caso. Y bueno, todo lo que se viene preparando, Sergio, que también ha participado ya de otras maratones. 100 kilómetros no es la 42 en Rosario, no, son 100 kilómetros, ¿eh? Hay que estar bien preparados ahí, ¿eh? Y sí, sí, bastante bien preparados. Hace tiempo que venimos siguiendo y dialogando con Sergio por lo que fueron sus otras intervenciones, sus otras carreras a lo largo del país. Y la primera vez que lo entrevistamos, realmente, nos costaba mucho creer las distancias y la cantidad de horas que se mantenían en competencia. 100 kilómetros, 12 horas, estamos hablando de una distancia bastante importante. Piensen que desde Rosario a Roldán, aproximadamente, debe haber unos 35 kilómetros. Bueno, para que se den una idea de las distancias que van a estar corriendo ellos allí en Berlín. Joel, pensaba, digo, la reposición, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde líquidos, desde proteínas, hay que ir asistiendo también un poco al cuerpo ahí, me parece, ¿no? Seguramente con otro acompañamiento también, ¿no? Exacto, todo lo que viene acompañado, como también nos contaba recién Sergio, que tal vez algún error mínimo, claro, puede hacer que todo lo que estamos realizando no se pueda lograr. Por eso me imagino que cada momento, cada preparación es más que importante para poder llegar bien preparados. Y sí, exactamente, chicos. Bueno, dialogando con Sergio también en otras oportunidades, nos va diciendo de los puestos de hidratación, a veces, bueno, complementar con algo que ayuda a despabilar, a sacar el sueño, té, café, en algunos casos café aspirina. Así que sí, es muy difícil mantenerse en ese nivel de competencia, realmente. Joel, muchas gracias por este contacto. Un abrazo gigante, chicos. Allí estábamos, desde la localidad de Barlucea, conociendo a nuestros deportistas que decíamos, y lo volvemos a decir, son muchos que nos van representando en el mundo, Mario.